El señor Nilo Murillo, director de Lima, estuvo en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional sustentando este traslado de partidas por más de 11 millones de dólares que serían utilizados en su mayoría para la compra de esas cajetas navideñas, productos alimenticios, artículos de la temporada de Navidad que serán vendidos a la población panameña para que puedan tener su cena de Navidad. Dentro de esta caja navideña estarían productos como el arroz, también algunas especias y el picnic de cerdo que es tan gustado por los panameños. Importante, lo que señaló el señor Nilo Murillo es que ya se está contactando a todos los proveedores nacionales de cerdo para que le puedan brindar este producto a Lima y de esta manera entonces comercializarlo en estas cajas navideñas. Se prevén que sean más de 380 mil unidades que tengan disponibles en los próximos días. Sin embargo, la necesidad del pueblo panameño podría rondar hasta las 500 mil piezas, es lo que nos señaló el propio director de Lima. La Comisión de Presupuestos le aprobó ese traslado de partida por más de 11 millones de dólares para la compra de estos artículos navideños. Tenemos entrevista adelante. Hasta el momento nosotros estamos hablando de 385 mil, que es lo que se ha conseguido. Se va a comprar todo lo nacional que se pueda comprar y luego pues tendremos que importar porque lógicamente hay una necesidad para nuestros consumidores en riesgo económico y social y que lógicamente ha sido nuestra bandera en todo este objetivo de este programa que se va a vender a 15 baloas en un combo de la picnic con hueso, arroz, piña, azúcar y guandú. Y bueno, también hubo una opinión de parte de unas diputadas que nos llevamos. Si la unidad de picnic se puede vender sola, lo vamos a evaluar. Creo que es muy importante lo que dijo. No lo habíamos tomado en consideración porque pensábamos que el combo llegaba a un punto de balance bastante equilibrado. Pero como ella dice, hay personas que de repente quieren es la patita o el picnic con hueso y no lo demás. Así que lo vamos a evaluar. Por supuesto que sí, podría estar alrededor de 12 baloas. La pieza de cerdo será el jamón con hueso picnic el que será distribuido o el que sería distribuido por parte del IMA o comercializado a la población panameña. Y lo importante también es que los propios diputados de la Comisión de Presupuestos cuestionaron al señor Murillo por el tema de la distribución y cómo haría para evitar que este producto navideño que tanto necesita la población panameña sea utilizado por políticos para sus propios beneficios personales. El señor Murillo dijo que se establecerán algunos controles estrictos en cuanto al tema de la distribución y comercialización de este jamón navideño, de estas cajetas navideñas para evitar la politiquería con estos productos que necesita la población panameña. Gracias. 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 Gracias.